Ni mi piel morena, ni mi pelo enmarañado, ni la raya negra, ni dragones tatuados El amor que he dado y el que recibí, eso es lo que queda y eso hablará por mí Eso hablará por mí, eso hablará por mí Y en alta la mirada, bien alta Y en alta la mirada, que el mundo te vea pasar Quien te quiera, quien bien te quiera, te querrá bien alta No hay oro, tesoro, diamantes en tus ojos, no hay cifra que mida Por más que digan el amor que he dado y el que recibí, eso es lo que queda y eso hablará por mí Bien alta la mirada, bien alta Bien alta la mirada, que el mundo te vea pasar Bien alta la mirada, que el mundo te vea pasar Bien alta Bien alta la mirada, bien alta la mirada, bien alta la mirada, veo al mar Quien te queda, quien bien te queda, te queda bien alta